La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua anunció que este viernes Managua y Granada son los departamentos donde estarán aplicando segundas dosis de vacunas contra el COVID-19. ...voluntaria, responsable aquí en el Distrito 6, Silvia Ferrofino, Centro de Salud, engranada en la consulta externa de la clínica médica previsional y engranada a la Casa de Personas para Necesidades Especiales. Mañana compartimos el día lunes arrancando esta otra etapa en la que vamos con los hermanos y hermanas del rango de edades que hemos venido mencionando y siempre con fe en Dios que vayan llegando más y más vacunas para poder asumir todavía a más y más hermanos y hermanos nicaragüenses. Al mismo tiempo anunciaron nueva jornada intensa de vacunación del 20 de septiembre al 9 de octubre a la población en edades de 30 años en adelante. Con estas piensan cumplir el 32% de la población mientras ingresan más vacunas al país. Tenemos también la vacunación del 20 al 9, una intensa jornada de vacunación que deberá llevarnos Dios mediante al 32% de la población cubierta o más según vayan llegando las vacunas. Tenemos siempre atentos a todo lo que debemos hacer, no podamos, no solo podamos, debemos hacer porque debemos mantenernos realizando todas las gestiones para que sigan llegando las vacunas y para que vayamos adelante en esas jornadas de vacunación voluntaria y en mantener las visitas casa a casa, las visitas que comprueben el estado de salud de la familia y luego que atiendan a quienes puedan estar presentando síntomas y además las recomendaciones de lavado de manos, la distancia, los tapabocas, todo lo que tenemos que cuidar como parte del resguardo indispensable de nuestra salud desde la responsabilidad ciudadana. El estado con la responsabilidad de garantizar todos los programas y nuestros hermanos y hermanas en los hogares, las comarcas, las comunidades tomando todas las medidas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.